Exactamente, así como decís, Gaviglio hace un par de años ya que está acá en la localidad de Las Varillas y bueno, un poco para que la comunidad nos conozca y nos... claro. Para que se interrelacione con la gente. Exactamente, exactamente. Desde la parte de comunidad y comunicación se decidió llevar adelante este concurso para ver qué ve la sociedad cuando nos ve. Perfecto, muy muy interesante porque hace a la creatividad de cada fotógrafo, obviamente. Y bueno, tiene que buscar un poco el meollo, pero ensalza la estructura y por qué no la historia, Jorge, de la empresa. Exactamente, buenas noches, antes que nada. Es lo que Gaviglio apunta desde hace una serie de años. No solamente insertarnos en una sociedad o en una localidad o en un pueblo, en lo que sea, solamente con la intención de venir a obtener un beneficio o a trabajar solamente, sino que lo que queremos es que la sociedad forme parte de lo que es la familia Gaviglio, que conozca cuáles son las intenciones de la firma y que esté inserta con nosotros y nos acompañe nosotros en la gestión y nosotros acompañemos a la sociedad en lo que hace. No venimos solamente en búsqueda de nuestras condiciones, sino que a insertarnos y formar parte de esta sociedad. De hecho, uno ingresa a esta exposición, en mi caso y seguramente de la mayoría de la gente, y se impacta con las diferentes imágenes y conoce de golpe ya cuestiones concentradas de la propia empresa, digo, resultó positivo, dio efecto. Sí, la verdad que sí, era lo que buscábamos, que la gente nos acompañe. Nosotros acompañamos a la localidad y necesitamos que la gente nos acompañe a nosotros. El desarrollo de Gaviglio en la localidad de Las Varillas depende no solamente de nuestro esfuerzo y de nuestros servicios, sino también de cómo la gente nos dé respuesta a eso. Romina, seguramente vos como varillense te sentís muy orgullosa de que se muestre a través de un concurso fotográfico las distintas imágenes de lo que es hoy por hoy esta enorme sucursal de una gran empresa. Sí, así es. Bueno, por parte de comunicación como que nos dieron esta tarea, estuvimos comunicándonos acá con todos los fotógrafos, con amateur, con todos los que quisieron hacerse parte. Estuvo buenísimo porque en la apertura de la planta fue algo novedoso. Estuvo buenísimo también para los fotógrafos hacerse parte, ir a sacar todas las fotos, los días, tomar de diferente ángulo, como ven en cada foto. Fue una experiencia re linda, muy linda. Les voy presentando la obra de Guillermo Chabrando, de Ale Bustamante, de Leo Ibañez, de Nayar Belén, de Salomé Bacaluque, de Araceli Fernández. Esta fotografía tuvo el tercer puesto. Agustino Marrones tuvo el segundo puesto. Y de María Candela Guiñánez, que tuvo el primer puesto.